¿Qué es el precio de petróleo? En el Fonden no se sabe cuánto hay porque te metes en la página y no hay, pero lo que dice la gente es que puede ser que haya 5.000, 6.000, 7.000 millones. Te volteas a ver las reservas internacionales, que supuestamente debe ser un ahorro, y pasaron, en el 98 estaban en 15.000 millones y hoy están en 20.000. Cuando, por ejemplo, Arabia Saudita tenía 16.000 en el 98 y tiene 750.000 millones. Entonces ya va, ¿qué pasó? ¿Qué hicimos con la bonanza? Venezuela no ahorró, Venezuela no tiene un fondo de estabilización macroeconómica, Venezuela no tiene con multilaterales algún tipo de beneficio de recibir dinero para más o menos hacer políticas anticíclicas para el problemón en el cual nos estamos metiendo. Entonces al final, ¿qué tenemos? Vamos a tener que hacer un ajuste muy importante. ¿Cuáles son las proyecciones para el año entrante, profesor? ¿Y de qué manera Venezuela pudiera o qué tipo de medidas pudiera el país adoptar para paliar o contrarrestar el impacto que toda esta situación pueda generar? Bueno, ahorita es muy difícil proyectar, pues estamos en pleno terremoto, pero de todas maneras los pronosticadores de oficio, el consenso de los pronosticadores de oficio, que antes estaba en 100, ha pasado a 80, 85 dólares el barrio. ¿Puede esto seguir cayendo, esos pronósticos? Esa es una posibilidad, pero muy pequeña. Yo creo que no. Para todo el año 2015 creo que no. ¿Cuáles son las medidas que debería adoptar en todo caso el Estado venezolano para contrarrestar el impacto que esto pueda tener? Luis, se habla del aumento en los precios de la gasolina, se hace, se habla también de la liberación, en este caso del control cambiario. Hay otras medidas, como por ejemplo la reducción de gastos también, es una de las primeras opciones de las que se especula. ¿Cuáles serían las más viables? Mira, las medidas lógicas. Disminuir el gasto público y tenemos un déficit fiscal de 20% del PIB, algo récord. O sea, un país que está en guerra tiene más o menos ese nivel de déficit fiscal, Venezuela tiene un déficit de 20 con cestas petroleras a niveles de 95. Imagínate que pasaría 80, 85, yo sí creo que puede bajar más, ¿no? Todavía hay un rango más para que baje. ¿Qué más podrías hacer? Bueno, vale, vamos a hablar de los controles. ¿Por qué seguimos teniendo un control de cambio? Si ya nos dimos cuenta que los capitales siguen saliendo, que tenemos un problemón increíble con el tema cambiario. El otro tema es lo que estabas hablando del subsidio a la gasolina. El subsidio a la gasolina le resta recursos a la Nación, al Estado, que son recursos realmente importantes. Bueno, vale, vamos a sentarnos, vamos a aumentar el precio de la gasolina. Yo no creo que necesitemos un debate para aumentar el precio de la gasolina. La persona tiene que aumentarlo y ya. Tal vez el debate es hacia dónde o qué hacer con los ingresos extraordinarios que va a recibir PDVSA, que va a recibir el gobierno. Ahora bien, ¿el gobierno tiene la mentalidad o tiene la intención de generar un ajuste de calidad? ¿O está pensando primero qué hacer, correr un poco más la ruga hasta llegar a las elecciones? Recuerda que el año 2015 es un año electoral. Entonces, aumentar la gasolina, ir hacia una eliminación de los controles, que yo no la veo, yo no creo que aquí vayan a quitar ningún control. Disminuir, recortar el gasto público en pleno año electoral, yo no creo que lo vaya a hacer. Entonces, esto pudiera empeorar aún más la situación que estamos viviendo. Profesor, sus aportes en torno a esta pregunta. ¿Las medidas a corto o mediano plazo? Pues yo creo que sí. Creo que hay que pensar en aumentar el precio de la gasolina. Eso es un consenso. Eso es un consenso general. Ok. ¿Qué otro tipo de medidas pudieran adoptarse? Y bueno, hacer un control efectivo del gasto público y bueno, una política de ahorro, pues, de limitaciones dentro del campo de lo posible, sin que eso le produzca daños a la población. ¿Es posible en la situación actual hacer esfuerzos para reimpulsar aparatos productivos dependientes de la actividad agrícola, la actividad minera en estos momentos? Sí, sí. Creo que es posible. Creo que hay que revertir algunas decisiones que se han tomado en esos campos en cuanto a la estatización de algunas unidades productivas que luego han quedado paralizadas, al menos. ¿Hacia dónde deberían ir dirigidas las políticas, Luis? Un poco para restarle a Venezuela ese carácter de ser país monoexportador y dependiente, digamos, en un 96%, lo decíamos, alrededor de los ingresos de la actividad petrolera. Mira, ¿hacia dónde debería? Bueno, primero que nada, el Estado tiene que entender, y como bien lo está diciendo el profesor, hay un conjunto de sectores que puedes desarrollar y lo puedes desarrollar en paralelo al petróleo. Ahora bien, ahorita no hay plata para eso, ahorita el gobierno no va a tener dinero para hacer un conjunto de cosas, pero bueno, vamos a empezar a salir de empresas o a quitar esa sombra del Estado, unas un poco empresas estatizadas que hoy están produciendo pérdidas, que aumentan el déficit fiscal. El gobierno debe darse a la tarea de que tiene que cumplir con educación, con salud, con seguridad y dejar de ser un Estado importador, de ser un Estado comerciante, de ser un Estado, de quitar un poco y ser promover, promover, promover inversión, promover actividad económica, no restar actividad económica. Y lo otro es un tema de fortalecimiento institucional. Hoy en Venezuela las instituciones están bastante golpeadas. Podemos hablar de un set de políticas realmente interesantes, de evaluación, conjunto de cosas, pero si en Venezuela no se atacan los problemas estructurales, si en Venezuela no se fortalecen las instituciones, si en Venezuela no se le dice al país, mira, vale, hacia allá es donde tenemos que ir, el Estado no puede seguir teniendo esta participación, el Estado no puede seguir nacionalizando, el Estado no puede seguir expropiando, vamos a seguir cometiendo los errores. Y esto pasa además por la comprensión de los ciudadanos que tengan en torno a este tema y de allí, profesor, ¿cuáles serían los aportes o el llamado que usted haría un poco para recuperar esto que tiene que ver con la formación de los venezolanos o impartir conocimiento a los venezolanos sobre la materia petrolera? ¿Cuáles serían sus alternativas en este sentido? Bueno, hay que multiplicar los medios de difusión del conocimiento petrolero, hay que restituir los estudios de petróleo en muchas carreras, no solamente en economía, hay que permitir que los venezolanos sepan de qué vive, cómo es la estructura económica, pero también social, que genera la actividad petrolera y cómo esa actividad social y económica depende del ingreso petrolero y cómo hacer para limitar esa dependencia. Eso es un estudio, si se quiere, multidisciplinario que hay que hacer de nuestra economía para poderla entender. Y que el gobierno estudie sobre petróleo, que el gobierno entienda sobre petróleo, que el gobierno entienda el problema, que el gobierno entienda un conjunto de cosas sobre petróleo, porque pareciera que muchas veces el gobierno improvisa sobre política petrolera. El gobierno nos habló de un plan siembra petrolera que hoy deberíamos estar produciendo 6 millones de barriles, que deberíamos estar haciendo millones de cosas y no lo estamos haciendo. El gobierno a veces cuando habla de petróleo, pareciera que es el primero que no sabe sobre lo que está hablando.